Te juro que moriría Sin tu cariño Por eso te lo suplico Que no me digas Aunque después de la vida Te seguiría Te juro que quiero tanto Vida de mi alma Te juro que moriría Sin tu cariño Por eso te lo suplico Que no me digas Aunque después de la vida Te seguiría Así he creído de San Mateo Podrán buscarnos Pero nunca igualarnos Te juro que quiero tanto Vida de mi alma Te juro que moriría Te juro que moriría Sin tu cariño Por eso te lo suplico Que no me digas Aunque después de la vida Aunque después de la vida Te seguiría Te juro que moriría Sé que esta vida Si tú me quieres Si tú me adoras Seremos felices Si tú me adoras 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 Niña 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 Un Ti Tu floats Tuna Tuna Un Otos ания C Los azoteos, azoteos, guanchurinahuas, marillahuas, los encuríos de San Mateuas, el comunero más también chorita. ¡Aquí a todos los ciudadanos! ¡Qué baile con la magra! ¡Qué rico baila! ¡Qué baile con la magra! ¡Qué baile con la magra!